La iglesia de San Juan Bautista en San Juan de Luz, Francia. Es el edificio más importante e imprescindible de San Juan de Luz. Ubicado en la calle Gambetta, fue construida entre los siglos XV y XVII y es una de las más bonitas del sur de Francia. Su exterior es austero, pero su interior es único y especial. Iglesia de una sola nave en la que destaca por encima de todo el impresionante altar barroco del siglo XVII. La iglesia de San Juan de Luz. 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 La iglesia de San Juan de Luz.